Con la presencia de las máximas autoridades de Contramaestre, el compañero Joel Bisuárez Zapata, primer secretario del partido, y Manuel Rodríguez Alfaro, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dio inicio en Contramaestre el primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el presente mandato. La circunscripción 44 de la demarcación territorial Baire tuvo la primicia de un proceso en el que se producirán 600 asambleas de rendición de cuenta del delegado a sus electores en igual número de áreas entre el 20 de septiembre y el 8 de noviembre. El delegado Joel González explicó las acciones que han caracterizado su gestión dirigidas a la solución de las inquietudes de la población a través de las direcciones administrativas relacionadas con los servicios de aguas turquino, comunales, viales, vivienda y la eléctrica principalmente. El primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el 18º periodo de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular servirá además para fortalecer el apoyo de los organismos administrativos y sociales a la comunidad así como para estimular a los vecinos y familias con mayores aportes al desarrollo social en la circunscripción. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.